Hoy les vengo a explicar cómo se prepara un mate. El mate se prepara primero echándole hierba. ¿Por qué hierba? Porque la hierba al contener a ser un almidón va a ser muy rica y muy proteica. ¿Qué pasa? Le echo azúcar que tiene mucha glucosa. Luego le echo el agua que es un gran medio prótico que le va a dar mucho sabor al agua, al mate. Luego, ¿qué pasa? Le echo más azúcar para que sea muy dulce. Luego, ¿qué pasa? Le echo un poquito de ginebra así va a tener un sabor más dulce que el anterior. ¿Después qué hago? Lo tomamos y ¿qué pasa? La hierba, al ser almidón y nosotros no la podremos hidrolizar, ¿qué pasa? Van a estar, van a ver enzimas que podamos hidrolizar el almidón que tenga la hierba. Esas enzimas se llaman las alfaminasas. Bueno, amigos de YouTube, gracias por compartir este video y aprenderás, aprenderás a sebar más y pronto aprobarás.